Esto no es radio por 99.3 Bien, la noche de anoche mucha gente, la mitad del país como dice el gurú, sintió lo que es la emoción del deporte, la emoción de la victoria. Esta emoción yo en mi vida la he vivido una sola vez en su máxima expresión. Y fue en el Clásico Mundial, celebrado, celebró la primera ronda en Miami, en el estadio de los Marlins. Perdíamos de Estados Unidos, 4 por 0, un picheo descomunal de Ronnie Chapman. Nos pasamos como hasta el sexto inning creo que fue, así, o al quinto, octavo, ¿verdad? Y luego, yo recuerdo que tenía una mexicana-americana en el estadio, estaba ahí en el estadio, victoriando a sus boys de Estados Unidos. Hasta que hicimos un rally que culminó con un batazo, que para mí ha sido el momento más glorioso de la historia del deporte dominicano. Aunque no ganáramos ese mundial, pero yo sí me lo gocé. Fue histórico. Yo nunca había gritado tantas malas palabras, de alegría, como cuando yo vi ese batazo. Y aquí tenemos al protagonista, nuestro capitán, Nelson Cruz. Bienvenido, Nelson. Un honor. Gracias, gracias. Yo nunca había gritado esa palabra tantas veces. ¿Qué tú dijiste? No. ¿Con qué letra comienzas? Con M. Nelson, bienvenido. Gracias, Nelson. Como dice Ariel, histórico, estamos hablando de una trayectoria de qué tiempo y a cuántos equipos has pertenecido. Bueno, ya serían dieciocho años, la cantidad de equipos tengo que contarlo por la verdad. Como siete. Milwaukee, Texas, Baltimore, Seattle, Washington, Tampa y nacionales, ahora los padres serían nueve. Pasan Diego ahora. Wow, que heavy. Nelson. Juan Soto y... Juan Soto y Fernando Tati. Fernando Tati y Manny Machado. Sí. Este fin de semana nosotros pues no asumimos a la alegría donde personas, Ernesto Jiménez, nuestro economista, dice, salieron de la pobreza a poder tener una mejor vida. Recuerda tú, tu firma, qué sentiste, tu familia cuando tú firmaste y la esperanza que sentiste como esos jóvenes. Te cambió la vida. Sí, yo creo que hay un antes y después. Tan pronto tú firmas, tu vida te cambia, tu estatus social también cambia. Las personas te ven de diferentes formas o te visualizan de una forma diferente. Ya tú eres un prospecto que tiene, que está en la página de poder ser en grandes ligas y no solamente impactar la familia cercana, sino tu comunidad, tu país. Tenemos muchos ejemplos de muchos jugadores que de una forma u otra han colaborado por el desarrollo de su comunidad. Y otros casos en un más alto nivel puede impactar nuestro país también. La experiencia, tú sabías que me van a firmar este año, quién te llamó, quién te dijo. Porque señores, son muchos jóvenes y tú estás en el veremos. Bueno, en ese entonces no es como ahora que se dan, ¿sabes? Los tres millones, los cinco millones. Eran bonos de cinco, seis, siete millones. Para mí en ese momento fue un bono alto porque cuando yo firmé me dieron 22 mil dólares, pero el más alto que había andado en ese entonces en mi equipo eran cinco mil dólares. Entonces a mí me decían el RAF. Una buena cantidad. No era para vivir toda tu vida, pero sí se hicieron buenas cosas allá en mi casa. Se terminó la construcción de la casa, compramos un carrito. Modificamos muchas cosas en la casa para vivir más cómodo. ¿En qué cambia eso? Y respecto a la pregunta de Tolentino, lo que responde es de que a ustedes tenían otra, le daban un tipo de bono y a estos chicos otro. ¿Piensas que eso cambia la actitud del jugador? Bueno, yo creo que hoy en día es más un negocio para esos jóvenes que están tratando de firmar. Son muchas las personas que se han inclinado por tener programas en los cuales tienen 40, 50 niños practicando, donde le dan toda la alimentación, la educación también. En ese entonces era más como una pasión, en la cual uno jugaba a bluegol porque le gustaba. Hoy en día está el amor, pero también está la parte monetaria, que todo el mundo anda detrás de ella. ¿Qué te ayuda a mantenerte, vamos a decir, con los pies en la tierra? Porque de repente verte aplaudido, verte con esta cantidad de dinero. Reconocido. Exacto, reconocido. Y es un cambio de la noche a la mañana, no solamente para ti, pero para todos ustedes como deportistas. Pero algunos lo saben manejar, otros no. ¿Qué te ayuda a ti a mantenerte aterrizado? Bueno, yo creo que el béisbol es el deporte en el cual tú más fracasas. Cuando tú eres siete o tres veces de diez, eres un salón de la fama. Entonces el fracaso es permanente con nosotros, es a diario. Bueno, como tú mencionas, hay casos que sí, pero yo entiendo que uno como jugador pues siempre está con los pies sobre la tierra con relación a que en cualquier momento sale del juego. Y eso te mantiene enfocado en que tú tienes que estar, ser humble, como dicen los americanos. Humilde. Humilde. Entonces, gracias a mis padres me dieron una buena educación también y yo puedo entender los valores y lo que significa sentir lo que el otro siente, tener esa premisa de que hay que ayudar a los demás y sentir lo que los demás sienten en momentos identificados en la vida. ¿Cuál era, ahora que hablas de educación, y tomando en cuenta que siempre se ha dicho que cuando un joven decide que va a ser pelotero, a veces deja a un lado la educación, deja a un lado sus estudios para dedicarse únicamente a ser pelotero. ¿Cuál era tu nivel educativo al momento que firmaste? Bueno, yo estaba en tercero de bachiller. Recuerdo que cuando me firman, Edito Ledo le dice a mi padre, ok, necesito que el lunes él esté en la academia y mi papá le dice, no, no, espera, mi hijo hasta que no termine este curso de tercero, él no va a ir a ningún programa. Y si esa es la regla, pues rompemos este contrato aquí mismo. Como yo no estoy preparando a mi hijo para que sea un pelotero. Entonces él se sorprende porque la mayoría de padres cuando sus hijos firman, pues lo envían a la academia. Claro, un plazo le ponen, gracias. Bueno, efectivamente terminé el tercero de bachiller y el cuarto de bachiller, pues jugaba la liga de verano en la mañana, de doce a tres de la tarde, y en la noche asistía aquí en la capital a estudiar y terminar el cuarto de bachiller. ¿Qué se necesita para ser capitán? Bueno, yo creo que liderazgo es lo principal, hay cosas que tú no dices, ah, yo quiero ser capitán, sino que los jugadores te identifican y entienden que tú eres el líder y que puedes guiar a un equipo en momentos difíciles principalmente, unirlos y que busquen llegar a su meta, que es ganar. Nelson, tenemos el clásico a la vuelta de la esquina. Los dominicanos estamos muy esperanzados, tenemos la posibilidad de llevar un equipazo de lujo, probablemente quizás solo Estados Unidos pudiera poner sobre el terreno una constelación de estrellas como la que pudiéramos poner nosotros. ¿Cómo van los preparativos? Y en cuanto a los muchachos, ¿quiénes están confirmados? Si ya se puede hablar de eso, ¿cómo se está conformando el equipo? ¿Cómo van esos esfuerzos? No, todo va bien. En verdad, cuando tomé el trabajo no sabía que conllevaba tanto tiempo, ahora más porque estoy entrenando, entonces en los entrenamientos y lo que conlleva reuniones, llamadas, hacer emails y eso, pues sí ha tomado mucho tiempo, pero todos los jugadores, gracias a Dios, están positivos, todos quieren jugar. ¿Todos? Todos, incluso algunos jugadores que tienen restricciones, que los equipos entienden que por alguna forma u otra pueden lesionarse, ya un tema de seguro, el seguro es que determina si el jugador puede o no jugar por el tema de la cantidad de dinero que se invierte. Entonces, incluso esos jugadores han mostrado el interés de jugar y los que tienen lesiones hoy en día, en el caso de Marte, seguro que ustedes vieron en las redes sociales, en el caso de Marte, José Ramírez, que tienen restricciones, ellos van a ir durante un doctor particular y que sea el doctor que decida si tienen las lesiones o si están saludables para poder participar. Pero todos los jugadores están motivados. Yo sé que la cantidad de jugadores posibles es inmensa. Sin embargo, hace unos días hablábamos y se planteaba, se planteó aquí durante el round robin, comienzo de la final, del desempeño que ha tenido Emilio Bonifacio. Y mucha gente ha propuesto que Bonifacio, aunque sea para estar ahí, se ha llevado al Clásico. No, por ejemplo, el caso de Bonifacio es un caso único. Es un jugador que puede aportar en cualquier equipo por su velocidad, especialmente un corredor emergente. Tenemos el caso de César Valle también, que lo incluimos en el rote de 50. César está en el rote de 50 de los jugadores. Pero el caso de Bonifacio, como son tantas posiciones y la limitación de las posiciones normalmente no es tanta como la de los pitchers, pues se complica su integración. Tenemos jugadores también que entendemos que jóvenes, que queremos también que formen parte del equipo. Tú sabes que yo nunca he escuchado a un atleta, y menos a un pelotero, hablar sobre el retiro. Te hago la pregunta porque a diferencia de muchas otras profesiones, el atleta tiene una vida útil corta. Y eso que en el béisbol es bastante larga, cuando tú lo comparas con el tenis, con el fútbol. ¿Es doloroso para ustedes el pensar en retirarse? ¿Les da miedo? ¿Tratan de quizá alargarlo? ¿Cómo tú lo manejas? La idea de que eventualmente ya vas a tener que hacer otra vez. Todo en la vida tiene su final. Bueno, yo creo que yo me estoy preparando para el retiro. Mientras más edad tiene, pues independientemente de todo, tú entiendes que en su momento va a llegar. Imagínate, yo tengo 24 años jugando este deporte de manera profesional, entonces lo único que sé es jugar béisbol. Pero, como te dije, me he preparado y entiendo que en su momento está cerca. Pero hay cosas que yo quiero cumplir como atleta también, y yo creo que eso me aferra a seguir jugando. El amor que siento por el juego, la pasión que eso me inspira todos los días, los sacrificios que tengo que hacer. Pero yo creo que lo que más me motiva es el ir y competir todos los días, saber que me voy a enfrentar a los mejores lanzadores, y eso me llena. Y yo creo que por eso es que lo hago. Pero en su momento, en su momento va a llegar. ¿Pero te da miedito? Bueno, toda la vida va a ser algo nuevo para mí. Saber que no voy a entrenar, que ya no voy a tener que prepararme, como lo hago todos los años para este tiempo, puesto en el entrenamiento. Será algo nuevo, pero yo creo que me voy a mantener ocupado. Muy bien. Nelson, ¿quién más que tú y todos tus compañeros que nos digan la realidad de la liga del béisbol dominicano, la importancia? Porque incluso hay, en el caso de Alfaro, que le hablaban tanto de la liga, que él quería vivir esa experiencia de lo que se vio aquí en el Quisqueya. Un enfrentamiento entre Tigres de Liceo, Águilas, Sibaeñas y otros. ¿Qué tan importante es nuestra liga aquí? Que muchos de grandes ligas quieren vivir la experiencia. Incluso se ha dicho que el juego de aquí se compara hasta con, digo, en emoción. Eso qué tan importante es que un pelotero débil, incluso, vengan aquí para fortalecerse. Sí, yo creo que la liga de invierno me formó como jugador. Me dio la habilidad en momentos difíciles, lo que son postemporadas, series del Caribe, el clásico, juego de estrellas, pues en momentos de presión poder controlar eso. La fanática dominicana exige mucho y uno como jugador también tiene que dar lo mejor de sí, porque entiende que cada partido aquí es sumamente importante. Aquí no te dan chance de que si te fue mal, vamos a darle un meme más a ver qué sucede. Uno tiene que venir listo para jugar. Y la fanaticada americana entiende eso también. Incluso los scouts, los dueños de equipos que han venido a presenciar los partidos de Dominicana, pues sienten esa energía. Y he tenido el placer también de conversar con jugadores americanos que lo ven de esa misma forma, que entienden que gracias a venir a jugar aquí en República Dominicana, pues su juego ha cambiado. Muy bien. Nelson, en cada deporte hay metas, milestones que los atletas exponen y cada uno tiene una que es la máxima. Por ejemplo, en el caso del fútbol es ganar un mundial de fútbol. En el caso de la NBA es ganar un anillo. Pero en el caso del béisbol, ¿qué es más importante? ¿Una serie mundial, un clásico o llegar a Cooperstown? Bueno, depende de cómo tú lo veas y el tipo de jugador que tú seas. Si son metas individuales, pues llegar al Cooperstown sería lo más importante. Cuando son metas colectivas, ganar la serie mundial. Para mí, yo creo que yo gané la serie mundial al ganar el clásico. Es la verdadera serie mundial donde se debaten todos los equipos de todos los países. Pero todavía me falta. Mi meta antes de salir es ganar la serie mundial. Espero en Dios de que este año lo pueda conseguir con el equipo en el que estoy, con los padres. Pero yo entiendo que tenemos un buen talento, un buen grupo. El núcleo de jugadores dominicanos, como mencionamos temprano, va a ser la base fuerte de ese equipo. ¿Y cuál es el peso específico del clásico mundial de béisbol entre ustedes los peloteros? Y te pregunto, Nelson, uniéndome a la pregunta de Ariel, por el hecho de que recién vivimos el mundial de fútbol, ¿verdad? Cada cuatro años. Ya eso es una institución. El primero fue en 1930, es el deporte más practicado en el mundo. Y mi niño Matías me habla de que República Dominicana no va al mundial de fútbol. Bueno, mi hijo, quizá algún día tus nietos vean eso. Pero yo le digo, nuestro mundial es el de béisbol. Nosotros lo vivimos con mucha pasión, los dominicanos también. Pero ustedes, los peloteros, lo ven como algo valioso, algo que ustedes digan, yo quiero ganar un mundial de béisbol. Claro. El tema con el clásico, al igual que los otros eventos de otros deportes, es que cada cuatro años. Entonces, no todos tenemos el chance de poder participar. Exacto. Y cada uno de esos jugadores, por eso está esa agarabía. Tal vez el primer clásico no todos los jugadores querían. Para el segundo, bueno, pues había un poco más de ánimo. El tercero había, pero este año completamente no hay un jugador que no quiera participar, porque entiende la importancia y lo que significa el clásico con relación al béisbol. Y no solamente nosotros como dominicanos, todos los países, incluso Estados Unidos, que siempre se ha montado un poco frío. Ellos ven la importancia, que es el clásico para el béisbol. Y los equipos, el comisionado, la asociación de jugadores, entienden el valor que tiene para los jugadores, especialmente para nosotros como dominicanos, que el béisbol lo es todo. Nelson, tenemos al enorme Juan Marichal, al pequeño de Mano Guayabo, de nosotros como ustedes, Pedro Martínez. Tenemos a Vladimir Guerrero, creo que está, ¿verdad? Sí. David Ortiz, y una de las temporadas para mí más sorprendentes fuera de Albert Pujols, donde muchos, pues, bueno, y de repente, como hacemos los dominicanos, da una demostración que para muchos jóvenes que son peloteros dice, Albert Pujols es y será nuestro próximo Cooper Town. ¿Qué fue que logró Albert Pujols? Usted como pelotero, la debilidad que tuve, que entonces la fortalecí, y de repente, señores, tuvimos un Albert Pujols que ahí está la historia. No, Albert es históricamente, pues, uno de los mejores jugadores de la historia. Y con esa hazaña, pues, lo demuestra y lo confirma. Él siempre ha sido un luchador, y entiendo que yo creo que él, el saber que esta va a ser su última temporada, pues, yo creo que lo demostró todo, dio el todo por el todo, y estuvo saludable, que era algo que él, en años anteriores, no podía conseguir, por una razón u otra. En verdad, eso me llena de orgullo, porque cada vez que lo veo, y lo veía jugando, y desempeñándose de esa forma, pues, yo como dominicano, es lo que uno desea. Tú sabes que hay como unos juegos, que se llaman como unos simuladores, que tú puedes de repente ser parte de lo que otra gente está viviendo, o estar en otro lugar. A nosotros nos tocó ir a una actividad donde fuimos, y estuvimos en el estadio olímpico, en el terreno, y la verdad que yo me di cuenta cuando estaba ahí. Y es que yo di un doble, en mi primer turno. No, de verdad. Y no solamente eso, el carisma, el carisma, que no lo tienen todos los peloteros. Y de repente tú estás ahí, y tú ves eso tan grande, y todas esas luces, y es impresionante. No, y tú entiendes al jugador, porque eso no es fácil. Pero hablo de los simuladores, porque a mí me gustaría que en este momento tú le tratas de explicar a la gente lo que se siente estar en el terreno de juego, en un juego importante. ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú escuchas? ¿Tu corazón? O sea, ¿cómo se siente un pelotero en un juego importante, que sabe que tiene que dar el todo por el todo, que están contando con él? Bueno, es muy bonito, es verdad. Yo creo que uno practica, se esfuerza, y todas las cosas que uno hace para momentos como ese. ¿Qué tú sientes? Bueno, la adrenalina, uno... Pero llega el momento en el cual tú tienes que calmarte, porque ya tú tienes un trabajo que hacer. Entonces, yo creo que la preparación, ante todo, es lo que te da esa calma. Como en todos los deportes, tú tienes que prepararte para ese momento. Pero tan pronto llegue el momento, si tú no estás preparado, pues, ese pánico te acumula, y tú no puedes desempeñar el trabajo. ¿Tú tienes una voz que te dice, no, sí, sí, como... Sí, claro, esa voz existe. Depende, ya a veces llega el momento en que yo la pago, y como que todo se concentra, y hay un túnel en el que nada más está tú y el pitcher. Nelson, si tú tuvieras que decirle a los jugadores jóvenes, darles un consejo que tal vez te hubiese gustado recibir. Te lo pregunto, porque ahora que hablas de esto, me doy cuenta que la parte emocional es muy importante en el juego. Es un porcentaje bastante alto, no es solamente lo físico. Entonces, ¿qué pudieras decirle a esos jóvenes emergentes? Bueno, mi consejo siempre ha sido el mismo. Yo creo que todos tenemos sueños. Yo también fui un niño que quería ser un Samy Sosa, que quería ser un Pedro Martínez. Lamentablemente, el porcentaje de los jugadores que firma es muy bajo. De 7.000 niños que practican mejor en el país, en el año, solamente 500 de esos niños firman. Entonces, la otra cantidad, pues lamentablemente se queda fuera del negocio. Pero la parte triste de esa es que muchos de esos jóvenes salen de las escuelas y practican por 3 o 4 años. Cuando llega el momento de que no pueden firmar, pues ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuál es el plan B? ¿Dónde voy? Entonces, mi consejo es manténgase en su escuela. Definitivamente no abandonar los estudios, porque esa es la única garantía que tienen de que pueden hacer alguien en la vida. Y de esa forma también apoyamos a nuestro país para que si se da y que tú eres un jugador profesional y hay grandes ligas y está firmando, pues tenemos un jugador profesional de grandes ligas, pero educado. Y ese siempre ha sido mi consejo, porque lo otro, pues, con trabajo y educación, si se te da, bueno, pues es un plus. Eso precisamente, vengo deleitándome con eso durante toda la entrevista y al inicio te hacía la pregunta de cuál era tu nivel educativo al momento de tú firmar siendo un muchacho, porque eso se nota por encima de la ropa y te preguntaba qué se necesitaba para ser capitán. Tú estás muy educado, tú eres una persona que denotas mucha educación. Luego de tú firmar, ¿tú seguiste preparándote a través del tiempo o todo te terminó en el cuarto de bachillerato? Bueno, sí, todo terminó ahí. Yo tengo planes, incluso hace cuatro años me inscribí en la guapa, pero noté que era casi imposible estudiar y jugar, sí. No que no sea posible, pero voy a esperar que cada etapa de mi vida, pues, terminarla primeramente y luego enfocarme en ella. Tan pronto, pues, llegue el retiro, pues, esos son de los planes que tengo. ¿Qué te gustaría estudiar? Bueno, yo creo que yo me he inclinado por la radio, mi papá es periodista también, él es maestro y ahogado, entonces. Ya, 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 ya. ¿Qué será? Pero ya. El periodismo y hablar por el micrófono, yo creo que. No, me gustaría eso, tener un programa de deporte. Cómprate una casa por aquí hoy. Sí, sí, cerca. ¿Te gustaría trabajar con este equipo? Cómprate una casa por aquí hoy. Bueno, sí, sería un placer y es un fanático de ustedes. Por ejemplo, ya vemos a Alex Rodríguez y esos ya comentando, a David comentando y es interesantísimo. ¿Te gustaría algo así? Bueno, sí, he recibido ofertas años anteriores, que si cuando llegue su momento, pues, ellos estarían interesados que trabaje con televisoras y programas de radio. De verdad. Con relación a los pitches, ¿cuáles tú prefieres? ¿Derecho o izquierdo? Imagínense, yo es izquierdo, pero Randy Johnson, le doy un pelotazo a una pelota que todavía a una paloma que todavía la pluma está suspendida, están recogiendo. Si lo digo porque la gente dice, no, yo prefiero un derecho, yo prefiero un izquierdo, pero hay grandes pitches. Tú, en tu preferencia, ¿qué es más cómodo para ti? ¿El izquierdo? ¿Un zurdo? El zurdo es más cómodo. Bueno, es lógico. El zurdo, por ejemplo, yo soy derecho, lanza la bola con el brazo izquierdo. Entonces, para mí es mucho más fácil ver la bola viniendo de ese ángulo que del ángulo derecho, por la forma en la cual uno se para a batear. Nelson, en ese mismo orden, batear una recta de 98 millas, ¿tiene algo eso de anticipación o el pelotero con la velocidad, el bateador, con la velocidad de sacar el bate sin anticipar de que yo creo que él viene con una recta? O hay un porcentaje de chepa. O sea, con la velocidad con que llega, exacto. Hay un chepa también. ¿Cómo se puede lograr esos batazos que tú das? Que hay gente, tú lo esperas. Suena chistoso, yo vi un documental que hicieron sobre la recta, de que muchos bateadores cierran los ojos. Y le han pañado. Sí. Es imposible. Sí. Sí. Es imposible la tía con los ojos cerrados. Tú tienes que ver la bola. Han Caron dijo que él cerraba los ojos pails. Ahora, si el bate agarraba la bola, eso era un horror seguro. Bueno, es que la posibilidad de tú batear una bola es casi imposible. ¿Tú aguanta la respiración? Así como para dar. No, al contrario, tú tienes que relajarte porque los músculos reaccionan más fácil cuando tú estás relajado. Entonces, la respiración es parte de... Pero hay que anticipar el picheo, entonces. Bueno, si lo piche tan duro hay que anticipar. Hay que, como dices, a ver si uno la pega. Una lectura. Tú lees la mente. Tú estás como que... Ese tiene cara de... Bueno, normalmente uno se educa antes de cada turno. Por ejemplo, yo trato de ver videos la noche anterior. Ver la forma de jugar. Ver la noche anterior y ver la cantidad de picheos que lanza en cada turno. Bueno, después de otro strike, ¿qué picheo lanza? El primer picheo, cuando tiene gente en posición altadora, ¿qué hace? Con gente en tercera, ¿qué tipo de picheo lanza? Ajá, pues entonces hay una estrategia, ¿eh? Claro. Pero ellos también me chequean. A mí a Nelson le gusta su bien, yo soy bien el primer picheo. Nelson, cuando entra, ¿eh? Entonces, es un juego de estrategia que hay que... Claro. Nelson Tolentino hablaba de estos jóvenes que les ha cambiado la vida, obviamente. Cambiarán la vida de su entorno, de su familia. El momento para ti más importante a nivel familiar, después de jugar, de tú decir, logré esto para mis padres, hice sentir a mis hijos orgullosos. ¿Para ti qué ha sido como lo más increíble a nivel familiar, a través del deporte? Bueno, en verdad nosotros tenemos... Yo he tenido la dicha y siempre le doy las gracias a Dios porque me ha dado más de lo que yo soñé. Y yo no tengo con qué agradecerle porque todos los días que me levanto al amanecer, pues ya es una bendición poder despertar. Pero darle las cosas que yo soñé darle a mis padres, su casa, sus vehículos, que ellos se sientan cómodos, que se sientan seguros. Pero yo creo que guardar algo para mis hijos, para su educación, es el mejor legado que yo puedo darle a mi familia. Esa educación financiera, sobre todo porque aquí hablamos mucho del tema económico. ¿Qué tan importante es que los jóvenes peloteros tengan esa educación financiera? Bueno, en este país hay muchos casos, en Estados Unidos también. La mayoría de atletas, pues, lamentablemente, al terminar su carrera ya a los cinco años, estamos en una situación difícil. El tema es porque uno gasta dinero cuando está jugando y tan pronto termina de jugar, pues sigue gastando de la misma forma y es imposible sostenerse. Entonces, ahí es que está el tema. Uno tiene que educarse, tratar de buscar ayudas, asesorarse, porque lamentablemente no todos podemos manejar dinero. Y cuando se trata de mucho dinero, pues, los fracasos son más grandes porque tú inviertes más. Nelson, ¿qué tan lejos está, porque vemos béisbol, somos, pues, fanáticos, de ese one-two de Manny Ramírez y David Ortiz? Que dice, bueno, pasó a David, a Manny, pero tengo a David. O sea, ¿qué tan lejos está la Grandes Ligas? Para nosotros volver a ver otra vez más esos one-two que veíamos con Manny Ramírez y David Ortiz. Bueno, esa combinación era letal porque son derechos zurdos. Entonces, por ejemplo, tú cómo lanzas, y especialmente hoy en día, que un lanzador tiene que enfrentarse a tres lanzadores, a tres bateadores como mínimo. Bueno, pues tenemos el caso de Juan Soto y Manny Machado, que podría ser, tal vez no a ese nivel, porque ya son jugadores que tienen sus números hechos. Pero yo entiendo que este año sería un año en el cual podríamos ver ese tipo de bateadores. El caso de Juan Soto no tuvo el año que todos esperábamos el año pasado. Y Manny acostumbrado a tener años buenos, pues yo creo que este año el caso de Juan Soto, Manny Machado, sería un buen ejemplo. Vamos a la combinación. ¿Y qué tan importante es para un atleta como tú, quien tiene en su entorno? Porque de repente hemos visto a grandes atletas que por la compañía a veces han sufrido malos momentos. Han fracasado. Han fracasado. ¿Y cómo te encargas tú de que quién te acompaña en la vida, tus amigos? O sea, has tenido que apartar gente por eso. Bueno, yo soy una persona que tengo ese defecto. No me gusta sentir mal al otro. Entonces, pero sí, yo trato de codearme con personas que me sumen. A veces, lamentablemente, tú no puedes controlar los actos de los otros. Pero sí, tú puedes evitar el compartir o llevarlos a lugares en los cuales tú entiendes que te puedan hacer pasar un mal momento. Yo normalmente ando con mi familia, con mis primos, o personas que yo entiendo que yo pueda controlar. De eso se trata. Tratar de evitar problemas, ¿verdad? No que te vayan a proteger, que tú lo puedas controlar. Y es verdad que después que ya tú eres un deportista, un pelotero, hecho y derecho, que está ganando dinero, todo el que anda contigo entiende que tú debes pagarlo todo. Excelente. Está supuesto, porque yo soy el que gano más. Incluso... Vamos a salir con él y paga la cuenta en los restaurados. Incluso en Grandes Líos, cuando yo salgo, yo estoy supuesto a pagar. Si salimos a cenar del grupo, yo estoy supuesto a pagar, porque yo soy el veterano. La cuenta más alta que tú pagabas. Como dos millones y pico en Colombia. Ah, ¿ah, por qué? En Colombia. Depende colombiano. Bueno, despende colombiano. Depende colombiano. Depende colombiano. Cuando yo vi la cuenta, yo me asusté. Y es verdad que tú te dineros. Ahí son dos millones ahí. Ustedes, ¿qué más? ¿Qué pasó, parce? Sí, te arrancate la cabeza. No, no, no. Te estoy asustando también. Capitán, cuando te dijeron, en dólares, eso es tanto. No, yo dije, tú fue la santa. Mira. Capitán, una pregunta que a mí, como fanático, me inquieta. Y yo sé que es una pregunta incómoda. Tú, como capitán, ¿qué tanta responsabilidad tú tienes con el equipo del clásico fuera del terreno? Dígase, fuera del estadio. Nosotros vivimos un clásico vergonzoso. Aquella vez que fuimos eliminados en la primera ronda. Y duro. Por Holanda. Y mucha gente decía y especulaba de que la razón por la que nosotros perdimos esa vez fue porque los muchachos lo que estaban eran en fiesta. Que incluso cuando estaban en Puerto Rico vinieron a una fiesta de Sergio en Boca Chica aquí. Después volvieron para Puerto Rico. Y que fulano andaba comprando un gallo en Puerto Rico. Sí. No, que me da risa. No, ni muerta, no. Lo que pasa es que me da risa, como Ariel lo explica, que uno dice una responsabilidad tan grande como esa, que tú te digas que embonche. No, que fulano estaba buscando un gallo. No. ¿Tú sabes lo que es eso? Buscando un gallo en Puerto Rico, me compré un gallo. El tigre estaba scouting gallos. Yo, lamentablemente, afortunadamente, porque uno aprende de los errores, yo formé parte de ese equipo y estaba ahí. Y era verdad eso. ¿Y tú andabas en ese? Fueron a Boca Chica. No puedo comentar sobre el tema. Se vinieron, oye, se cogió un vuelo a Puerto Rico para que abri una fiesta a Boca Chica y volvemos. ¿Con qué abrió Sergio esa fiesta? No, no sé, no, no. ¡Papararan! Pero, mira, fue vergonzoso y penoso. Yo estaba, recuerdo que estaba jugándole Phil cuando perdimos el juego porque nos dejaron en el terreno. Yo quería que se abriera un hoyo ahí, que me tragara y llegara a Arizona. Y el de todo estaba más resacado. Y yo ya me dijo, mira, consiguimos un vuelo como a las 3 de la mañana donde no haya nadie que nadie me vea. Yo tenía una vergüenza. ¡Guau! Yo me sentía tan mal. Pero, como dije, uno aprende de los errores. Y yo creo que en el 2013 tuvimos la primera reunión como equipo en Formalle, creo que fue. Cero Gallo. Cero Sergio. Y esa fue una de las cosas que comentamos. Nosotros como país tenemos que sentirnos orgullosos. Tú no puedes permitir que cosas como esas sucedan. Entonces, esa yo creo que fue una motivación extra para lograr lo que conseguimos en ese año. Ganar cada partido, incluso los juegos de exhibición, ganar invictos. Porque entendíamos que le debíamos algo al país. Y en ese... ¿En cambio lo compran después? Bueno, sí. Una de las cosas que hemos tratado de hacer, a diferencia de años anteriores, es tratar de unir a los jugadores de forma sana. Nos hemos reunido en dos ocasiones. Lo hicimos en la finca de Juan Soto, aquí en Boca Chica. Lo hicimos en mi casa, en Jarabacoa. Tratando de unir a los muchachos para que entiendan que estamos en una misma página, que esto no es algo individual. Y que la responsabilidad que tenemos con nuestro país es sumamente importante. Y eso se expresa. Y todos los jugadores tienen ese interés de ganar la corona. Que yo sé que es un reto grande, una responsabilidad grande. Y eso es lo que buscamos. De por Dios. Muchísimas gracias, Nelson. Y mientras tanto... Y mientras tanto, atención Melvin y a los poques de deporte. Este hombre dijo que se siente bien aquí y que le gusta trabajar radio y televisión. No se me pongan brutos, ni mamonén. Bueno, sí. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.